¡Hey! ¡Hey! Él es Pepito, Pepito le dio el like al video Ahora Pepito consiguió novia y se convirtió en un crack en todas sus partidas de clasificatoria ¿Quieres ser como Pepito? Dale like al video ¡Se escapa de aquí el monja! ¿Qué? ¿Estás retándome? Tengo un poco de experiencia en ese terreno Claro, si consideras el fracaso como experiencia ¡Claro que no! ¡Eso es absurdo! ¡Corre! Vaya, pero que reflejos Yo soy... el guerrero Este será el fin de Wakanda ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Acaso quieres morirte, Krillin? ¿A dónde crees que vas? ¡Más rápido, Tyrone! Ya, cabrón, hable bien Sí, ya, perdón ¡Ay! ¡Desgraciado! ¡Dime tu secreto, Timmy Turner! Y ahí es donde entro yo ¡Muy bien, premios dobles! ¡Muy bien, premios dobles! ¡Buen intento, paposo! Los amigos son amigos Para siempre y por siempre En las buenas Y en las malas ¡Hazte mi intersilo de agua! ¡Muro de agua! Perdimos a Stark ¡Hazte mi intersilo de agua! ¡Muro de agua! ¡Muro de agua! ¡Muro de agua! ¡No es hora de pensar! ¡Es hora de correr! ¡Es hora de correr! ¡Es hora de correr! ¡Suscríbete al canal! ¡Estuvo cerca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo miedo! Estoy dispuesto a recibir un golpe tuyo si quieres Te vas a arrepentir de esto Ostento la verdad y mantengo mis promesas Pestín del cazador ¡Bájate de ahí! ¡Tíralo! ¡Te vas a caer! ¡Te voy a dar un toque! ¡Diablo! ¡Bájate de ahí! ¡Lisno! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Bájate de ahí! Cuando te des un toque vas a ver, ¿eh? ¡Te vas a rostizar! ¡Tíralo! ¡Bájate de ahí! ¡Míralo! ¡No! ¡Ni merga! No la necesito No la necesito Definitivamente no la necesito 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 Gracias. Gracias.